¿Qué tal amigos de Vidas en Reds, facción rebelde? Martes 12 de enero del 2016 Estamos emitiendo desde mi casa, desde mi casica Y hoy quiero hablaros de un par de adquisiciones Interesantes, cuando menos, cuando menos La primera es, no os emocionéis, por favor No os emocionéis, que sé que os emocionáis Respirad hondo, chicas, sentaos Porque quizá os mareéis y os desmayéis Porque ha llegado a Vidas en Red el objeto de deseo De todo niño mayor de 40 años, que es El dron, 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 dron La botella del dron Dron, 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 la botella del dron ¡Qué maravilla! Dron, dron chino, dron chino Dron H20, comprado en Amazon 2,4 GHz, un mini dron de 6 ejes Muy chiquitito, muy chulo Que si lo he probado, sí, lo he probado Y es imposible de usar O sea, soy muy torpe, amigos Soy muy torpe Voy a tener que leerme el manual El manual está en chino y en inglés Y la verdad es que se explica muy poco De hecho, en uno de mis De mis vicisitudes con el dron He roto una hélice Menos mal que te vienen varias hélices de repuesto Son unos plastiquillos ahí muy pequeñicos El dron tiene así unas protecciones Tiene aquí una especie de paragolpes Para que no se echen a perder las hélices Que duda cabe Y tiene fuerza, ¿eh? Esto no es un juguete O sea, las instrucciones lo dicen Que no es un juguete Porque las hélices tienen fuerza O sea, yo he puesto el de ICO Y no es que me haga daño Pero, por ejemplo, mi idea era volarlo Para que mis gatos se volvieran locos Persiguiéndolo O sea, porque en primavera Cuando vienen las palomitas estas que vuelan Mi gato curro se pone frenético O sea, frenético en plan llora ¿Es posible que un gato llore? Pues mi gato llora Y suplica que por favor Le dé esa cosica que vuela Que él quiere matarla Y disfrutar matándola lentamente Como buen gato que es Pero esto le podría hacer Es que podría dejar tuerto al gato O sea, esto es para mayores de 14 años Y además te lo dicen las instrucciones No es un juguete La verdad es que estoy muy contento con él Tengo que... Porque tiene varios botones Tiene un mando ahí tipo Playstation Está muy muy chulo La batería dura poquito Y según el fabricante Se carga en 45 minutos Son 150 mAh de batería La verdad es que Está pensado para que sea ligero Esto es como cualquier aeronave El peso es un lastre Que dificulta su vuelo Pero espero Espero controlarlo Espero verme ahí algunos vídeos Y algunos en el canal de Periscope Justo antes de este vídeo He grabado un Periscope Y me lo habéis recomendado Bueno, otra cosa que quería comentaros Ah, bueno Es que me han llegado muchas cosas en Youtube Una de las cosas que me ha llegado de Youtube Es agarraos Agarraos Que esto es otro super notición Sí señor Sí señor He tenido que estar en lista de espera Para conseguir el calendario oficial de Star Wars Mirad, mirad Qué jovencico está aquí Han Solo Qué jovencico está Qué guapa está Leía Qué mal ha envejecido Qué mal ha envejecido Pero Han Solo está ahí total Así que Calendario oficial de Star Wars Lucas Films 23 euritos No es caro Vamos a hacer el unboxing ¿Qué os parece? ¿Lo hacemos? Sí hombre Vamos a hacerlo He estado esperando A ver, no he esperado mucho Pero Una semanita y media Sí que esperaba que me llegara Pero bueno Amazon ha cumplido una vez más Los de Seúr Pues También han cumplido esta vez Igual que digo una cosa Voy a decir otra Me llamaron de Seúr Diciendo que no tenían Los artículos que había pedido Había pedido tres Ahora hablaré del tercero Madre mía Qué retractilado más bien hecho O sea Está preparado Y aquí tenemos amigos Las garras De las galaxias Qué chulo Qué bonito Nosotros en mi casa Somos mucho de calendario de pared O sea Aquí veis uno Muy bonito Con paisajes Pero este ya está caduco Ya está antiguo Así que Mi mujer me ha dado la libertad De De coger el nuevo calendario Star Wars Que puedes ahí Vamos a quitar el cartón Y aquí Qué maravilla Mira El mes de enero Dedicado a Dark Badel Vamos allá El mes de febrero Dedicado a C3PO Qué chulo ahí Qué artístico Hombre El mes de marzo Dedicado a Chuwaka El mes de abril Dedicado a los Stormtroopers Qué maravilla No han vuelto a hacer cosas igual El mes de mayo Dedicado a Han Solo Ay, qué fallo Mira Podían haber puesto Que el 4 de mayo Es el May The Force Pero el calendario No lo ha puesto Muy mal LucasArts Muy mal Esto está grabando Sí Oh, mira Páginas centrales Qué chulo Aquí Duelo entre Obi-Wan Y Dark Badel Muy, muy guay Muy, muy chulo Seguimos Mes de julio Boba Fett Boba Fett Ese misteriosísimo Cazarrecompensas Que nos han desvelado El mes de agosto El hijo del increíble Hulk Yoda El mes de septiembre Leia Qué guapa era Me gustaba hasta el muñeco O sea, cuando era chiquitillo Su belleza me tenía Encandidado El emperador En octubre Pero el emperador antiguo El emperador de... Ahí el... Con sus dientes ahí Torcidos El futuro no hay ortodoncistas Vamos a... Hombre, noviembre R2D2 Arturito Qué guay Y... Diciembre Oh, Obi-Wan Obi-Wan Qué guay Muy, muy chulo Muy bonito Muy bonito El calendario oficial De Star Wars Veintipocos euritos Encima no es caro No me parece caro Bueno, amigos Pues... Esta es otra adquisición Que me ha traído hoy Amazon O como dice el niño de camionero El hijo de camionero El hijo mayor de camionero geek El hombre El hombre De la mensajería Y hay otra cosa Que os voy a poner el vídeo A continuación Que es Un fax Un fax En el vídeo a continuación Donde hago un poco de unboxing Y os cuento un poco de esto Lo explico Qué ocurre En mi empresa Tenemos un fax Que ya Ha muerto Funciona muy mal Casi todos los fax Que recibo Son publicidad Y muy de vez en cuando Algún fax de trabajo Pero muy de vez en cuando Ya he intentado Que mis queridos compañeros Me manden correos electrónicos Tenemos escáner Y bueno Pues funciona bien Quien necesita Un fax Pero a veces Es necesario mandar un fax A estas alturas Del año 2016 Pero no quería gastar El valioso dinero De la empresa En un fax Que además va a tener Una vida de útil Que yo no sé Si llegaremos al 2017 Con los faxes Así que He comprado el dispositivo Que vais a ver a continuación Lo he instalado Es un fax Que funciona También con software Afortunadamente Windows Windows Tiene una aplicación Nativa De fax Que funciona Como una especie De Outlook Con bandeja de entrada Salida Y gestiona el fax Claro El fax Lo único que viene Es un CD Con los drivers No trae nada más Necesitas Una aplicación De envío De faxes Así que Ahí lo he dejado Instalado En En el PC He hecho varios fax De prueba Para hacer fax De prueba Pues muy fácil Hay servicios De fax Online Que la verdad Eso es lo ideal Porque por muy poco dinero Puedes mandar faxes Por muy poco dinero Por céntimos Pero También Esos servicios De fax Online Te ofrecen El primer fax Gratis Así que Lo que he utilizado Para comprobar Que funcionaban bien Los faxes Ha sido Pues Enviarme Ese fax Gratuito Promocional Enviármelo A mí mismo Al número de fax De la oficina Y comprobar Que va fenomenal Lo dejas en automático Y estupendo Como digo En el vídeo A continuación Que conseguimos Con eso No gastar tinta Inútilmente No gastar papel Porque es que La gente abusa Es decir Yo recuerdo Hace años Tener que coger Tacos O sea Bueno Al final Lo que usábamos Era papel de reciclar Es decir Cogíamos Folios ya impresos Para no gastar folios limpios Y metíamos Y ahí Nos ofrecían Sobre todo Cursos de formación Ofertas de telefonía Eso era spam Spam El spam Enemigo De los bosques Y Bueno Por la vez Que estoy muy contento Porque han sido Treinta euros Escasos La instalación Súper sencilla Aunque fíjate No lo digo A continuación Porque todavía No la había instalado Pero los drivers No son Para Windows 10 Ni para Windows 8 Los drivers Lo más lejos Que llevan Es Windows 7 Windows 7 Pero no No ha sido difícil Ha pillado bien Los drivers Y con el Fax El programa de Fax de Microsoft Que lo tiene Windows 10 También Ha funcionado Magníficamente Así que bueno Eso es lo que Os puedo contar hoy Hoy tenéis Un nuevo video Un nuevo podcast Hablando de un tema Polémico Como es el tema De la inmigración Los refugiados Como han entrado Y los disturbios Las violaciones Y los abusos sexuales Que se han producido En Colonia Por un grupo De esta gente No estoy diciendo Que todos son iguales Lo que estoy diciendo Que es evidente Que mil refugiados Han aprovechado Para liar la parda En fin de año Una noticia Que podéis encontrar En los periódicos Aunque no le vais a ver Mucha relevancia Porque el buenismo político Pues tiende a tapar Estas pequeñas Maldades Según ellos Pero lo cierto Es que ha habido 300 mujeres Que han sido Abusadas sexualmente Y esto Y esto Ya que la cultura De hoy Es tan Protectora Y tan defensora De los derechos De las mujeres Con los que yo Me identifico Sin ningún tipo De género De dudas Yo creo que deberían De defender también La dignidad Y la intimidad De las mujeres Aunque sea un refugiado El que vulnere Estos derechos Bueno Pero no quiero entrar En detalles Tenéis mi podcast En vidasenred.com Sobre esta noticia Tan desagradable Por lo demás Feliz Feliz día 12 de enero Día 12 de enero Feliz ¿Por qué no? Y un saludo Y gracias Os dejo con el vídeo Del fax Hasta pronto Adiós Hola a todos Amigos de Yesenred Este es Un gadget Un gadget Que no es De uso personal Lo he comprado Para la empresa Donde trabajo Y es que El fax Con el que Hemos estado usando Pues prácticamente Desde el principio Pues está Averiado La reparación Sale por un Buen dinero Y bueno Pues no Me he planteado Le he planteado A la empresa Pues comprar un fax Nuevo Pero buscando soluciones En una tecnología Que cada vez Se usa menos Como es el fax Pero que todavía Está viva Pues me he planteado Comprar Este dispositivo Dispositivo de marca StarTech Que es la misma marca Con la La misma marca Del dock Con el que conecto La surface Bueno ¿Qué permite esto? Bueno Esto tiene un CD De instalación Y lo que hace Es que hace La función de fax Totalmente Solo que en vez De imprimirlo directamente Te lo almacena Digitalmente Por desgracia Mandan Al trabajo Mandan Muchísimos Fax De spam Publicidad Que no me interesa nada Que nos hace Gastar papel Y tinta De manera innecesaria Y sobre todo Que no tiene Ningún interés Y con esto Que nos ha costado 30 euros 30 euros Vamos a ahorrar papel Vamos a ahorrar tinta Y vamos a poder Enviar Y recibir faxes Eso sí Necesitas Necesitas tener un ordenador Pues esto va por La interfaz Que es USB Y bueno Pues estoy Muy contento La verdad es que estoy muy contento Primero por el dinerito Que la empresa se ha ahorrado Pero luego también Por lo cómodo Y menos aparatoso Que es un chisme De este tipo Y si nos dura dos años Y se avería Pues por otros 30 euros Bueno Dentro de dos años Espero que ya No exista el fax Así que Startek.com ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!